Chocolate, señores, chocolate en sí entra a una ganga, según sus palabras, en la cual está nada más y nada menos que Codas Black. Antes de decirte que es Codas Black, vamos a escuchar un momentico a Chocolate para que te escuchen de su propia boca, para que después cuando se fue a mentir y jala, nadie me diga que lo dije yo, que yo soy un loco, que yo soy mal tipo, no. Chocolate te va a decir qué es lo que está haciendo, un chocolate que supuestamente esperábamos que cambiara, yo esperaba que cambiara, que ya estaba cambiando, con chocolate vira para atrás, más fuerte que nunca, y se mete en una organización de estas, bueno ya, yo te voy a explicar quién es Codas Black, qué ha hecho, qué le han hecho, pam, 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 porque aquí sí se sabe de eso, pero primeramente vamos a escuchar a Choco para que te entiendas. Gracias a Chisme con Flow. Vamos. ... de Codas Black. Les voy a ir mostrando por aquí atrás quién es Codas Black y les voy a dejar la conversación que estuve teniendo con Chocolate y él explica cómo funciona esta gang. Cuando tú entras allá a la ON Club, la cosa es diferente, eso no es un county común, eso no es un county como cualquiera por ahí, ¿sabes? Y cuando tú entras ahí y más personas con mi estatura y mi, ¿sabes? Como me veo yo, ¿sabes? Al momento tienes que coger, ¿para dónde vas a coger? Tienes que coger, desde que entras por la puerta para esto, te dicen, esos negros ahí no están jugando, obvio, ahí es otra cosa. A la verdad. Es otra cosa muy diferente a lo que se vive en Cuba, a lo que se vive en las prisiones en Cuba, a lo que se vive en las calles de Cuba. La calle de Estados Unidos es la calle de verdad. La calle aquí en Estados Unidos es la calle de verdad. En Cuba, ok, en Cuba la calle está dura, igual, ¿oíste? Porque los chamacos están pesados. Pero aquí hay una estima diferente porque en Cuba va a ver con chavete, cuchillo, aquí hay con pistola, metadadora y granada y todos los poderes seres, los dólares, ¿sabes? Los dólares andando aquí es diferente. Señores, ¿tú crees que un hombre como el chocolate que está enredado y quiere salir para la calle supuestamente y quiere cambiar, estaba pidiendo apoyo para una marcha, una protesta, querían hacer el día de su juicio, de una audiencia, algo así, ¿no? Para que su público la apoyara, el tipo está cambiando, pam, 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 pen, pen, pen. ¿Tú crees que esté en condiciones de poner en su boca palabras como esta que él dijo, ametralladora, que cuchillo, que esto, que lo otro? ¡Para lo que sea! Eso es, para lo que sea. Esas palabras tienen que estar vetadas de la boca de chocolate. Chocolate debe estar enfrentando un juicio, acusación y 20.000 cosas. O estará preparando sus condiciones para estar un buen tiempo allá adentro, o quizá ya va a salir rápido y bueno, quiere protección en la calle. Yo no sé en qué anda el chocolate, pero estas palabras no le hacen bien y da la impresión de que el chocolate no ha cambiado nada, que es lo que yo se me pensé, que no había cambiado para nada. Pero bueno, vamos a seguir porque, bueno, él está explicando a dónde está entrando y qué es lo que está pasando y qué puede pasar y cómo es la cosa allá adentro. Vamos, vamos, vamos. Aquí sí estaba, papi, como que, ¿sabes? Cuando yo entré ahí, yo tuve que coger para un lado o para otro. Bueno, yo siempre al principio me gustó siempre los blogs, ¿viste? Siempre me gustó los blogs porque tengo muchos hermanos que son sangre y hasta casi, casi, casi por poquito me hacen blogs y todo. Bueno, chocolate me discutió a mí en privado que él pertenecía a algo, no, no, es que él ha pertenecido a un par de cosas. No me recuerdo el nombre de la banda a la cual él pertenecía, pero él me discutió en privado a mí cuando se fue conmigo privado y me dijo el nombre a la banda que pertenecía, que pertenecía a una banda. No voy a decir nombre porque no sé exactamente cuál era, pero sí lo di un vestido de rojo un par de veces, es una alusión a esa talla. Bueno, al parecerle ahora mismo aquí está diciendo que nunca perteneció. Bueno, el hecho es que los blogs, los blogs, una banda muy famosa acá en los Estados Unidos que entre las bandas de las personas negras, afroamericanas, las más famosas, al menos aquí en Nueva York y en California creo que también, son los blogs y los creeps, que son bandas que se formaron con un fin, pero bueno, ya ven días, son famosas y hacen de todo. Tú sabes, y han sido rivales, por el momento en Estados Unidos, de hecho, en su momento una de estas bandas estuvo con la discografía de Tupac y la otra banda tenía que ver con las personas de Notorio y Díazepujari o Díazepujari, que está en problemas ahora mismo, o sea, que son bandas famosas, pero no te dice que no pertenece a ninguna de ellas y te sigue explicando. Vamos a ir, vamos a ir. Bueno, al final nunca me hizo el blog, pues terminé haciendo meseta y estoy orgulloso hoy por hoy de formar parte de esa organización tan real y tan respetuosa y tan peligrosa, porque ahora mismo son los más peligrosos que tienen la Florida. oye, eso, para mí, ¿verdad? Aquí está pasado por tanto, aquí casi he sufrido de las cosas que he sufrido, de las pérdidas que tuve en Cuba con hermandades y organizaciones mediocres, ¿entiendes? Que organizaciones que no se respetan ni ellas mismas, llamen, para mí es algo grandioso y sabéis que soy uno de mis raperos favoritos, ¿entiendes? Que es Coa, ¿entiendes? Yo soy muy fanático de Coa, sé que estoy pronto por conocerlo, ahora cuando salgo de aquí mis otros hermanos me van a llevarla a conocerlo y va a ser una apuesta también que vamos a tener abierta porque culturalmente, musicalmente, es una oportunidad a que Ramón, Farré Pato y todo el... Esta llamada es del centro de detención de Metro West Miami-Gade. Ve memorizando la talla, te habló de Coa Black, ahora te voy a decir quién es Coa Black, lo que hace, qué hizo y qué está haciendo, por dónde anda, más o menos, pero memorizando, porque realmente, bueno, ya le está hablando ya, aparte de su conversión en esa banda, obviamente, el vínculo musical, porque él es músico y está buscando también su oportunidad, que el que busque una oportunidad donde sea está bien, pero vamos a ir hablando de esto un poquitico antes de irnos con un rato y cosas, vamos, mira aquí. Cubano cubano en general, que después... ¿Dolemática? Hay que hacer mucho a la vez que empiecen a ver Fichuris y Remis y etcétera, etcétera, con rapero de la altura de Coa, ¿me entiendes? Si empezamos a unir las calles de Cuba con las calles de Estados Unidos, van a empezar a pasar cosas... Oye, unir las calles de Cuba con las calles de Estados Unidos, o sea, darle almas a los delincuentes de Cuba, Dios mío. Dímelo, Montro. Hello there. How are you? How are you? Fine, thank you. What do you want? This is DJ Mike with 101.6 Light FM. You're live on the air. How are you feeling today? I feel so good, so, so good. How are you? Now, here's why I'm calling you. Every week we're giving away an all-expenses-paid-vacation prize, courtesy of 101.6 Light FM. All you have to do is get one question right and you win. You'll have five seconds to answer each question. And it's easy. So, you're ready to play? No, no. De basate, de basate, Montro. Ta loco. Así no, así no. Espérate. Pero ven acá. Bititi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso es algo que no tampoco me metí en nada de eso. Bueno, tuve que hacer todo el momento que lo hice porque adentro la cosa es así y tienes que coger por un lado o para otro o mantenerte neutral. Pero, tú sabes, la gente con mi tipo neutral es muy difícil que pueda sobrevivir en un hacer peleones como esa. Entonces, ya, cuando me pusieron a coger ya cogí hacer meseta porque, de hecho, ¿sabes? Mi familia, aparte de padres, mi abuelo y esas. Son de aguantánamo, eso, antes de que bajaron los haitianos, ¿sabes? De mi zona. O sea, carajo, ahora te haitiano. Siente esto. Ni yo que me ha pedido el amor. Imagínate tú. Ah, haitiano, vamos a ir, vamos a ir, no, bueno, bueno que busque sus raíces, bueno, bueno, vamos. tú sabes cómo es guantánamo y haití, ¿sabes? Y entonces ya yo, al final siento que yo, que yo llevo esos haitianos, aparte de que yo siempre estoy, cuando estoy en la calle, yo siempre me meto a llevar al Little Haití, yo tengo, tengo una, 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 porque esa, esa ganga, esa ganga es como, esa ganga es como, como la haitiano, ¿verdad? Esa ganga es como haitiano, esa ganga es como haitiano. Sí, son haitiano, nosotros somos haitiano, yo, yo soy cubano, gay, todo el mundo sabe, pero, la familia mía, un par de padres, papá, mi papá, toda otra, toda otra tradición esa mía, de ahí a santo, son pesantes bajaron, de ahí tipo a Guantánamo, tú sabes que casi todos los guantanameros son al lado, son haitianos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, mi abuelo era, 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 estaba de Guantánamo, pero un negro que tú lo ves, con los, son amarillos, yo, bro, yo lo, ya que es para el caso de mi abuelo, que yo lo vi cuando yo lo fui a, ¿sabes? Tía Martiano, mi abuelo era artiano, yo lo vi cuando lo vi, yo me quedé así, guau, yo una energía también, pero, yo soy artiano, el artiano me quiere mucho, mucho antes de pertenecerle a esta hermandad, ya yo, me odiaba, y me rodeaba de ellos, estaba ahí, tengo mucho video ahí en Little Hightley, tengo video click ahí en Little Hightley, en una zona prohibida, zona prohibida ahí en Little Hightley, que la gente no puede entrar para ahí, que tú, entre para ahí, te balacen, ahí yo estoy ahí, haciendo video click, siempre estoy jugando dado ahí, en Little Hightley, Little Diver City, etcétera, ¿entiendes? Pero, es una heranda haitiana, pero, hay, hay también, dominicanos, hay jamarquinos, hay, bajameses, hay cubanos, como yo, no hay muchos cubanos, pero si hay algunos cubanos, que, que en verdad, en verdad, eso es una, es una hermandad que es para, para los chicos de la isla, ¿entiendes? Hay islas, hay islas hoy, ¿entiendes? Para los chamacos, que sean de isla, son los latinos, pero latinos, pueden ser que sean de isla, son isleños, ¿sabes? Los latinos, que se, o sea, los latinos, los latinos, las islas, las islas, y eso, si pueden unizar, ¿entiendes? Sí, como Puerto Rico, Haití, Dominicana, Bahama, digo, como Puerto Rico, Haití, Bahama, vamos a seguir escuchando, para entonces, empezar a explicar, y a ver exactamente, de dónde viene esto, de qué viene esto, vamos. Cuba, un peruano, un argentino, un colombiano, exactamente, no pueden hacerlo, ¿sabes? Pero ahí, si estamos aquí, bro, eso es una cosa linda, nos queremos actuar, en Guantánamo, Guantánamo, ahí pegadito a Haití, y si no, no, hay mucho, 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 bueno, los apellidos de Guantánamo, o la mayoría son, o de Jamaica, o de Haití, la mayoría, no todo, pero hay muchas, muchas, muchas personas con apellido, de Jamaica, o sea, en inglés, o de Haití, que son franceses, por ejemplo, yo soy Michael, ¿no? Pero Brown, que viene de mi abuelo, que era ciudadano norteamericano, y Lamour, que Lamour es francés, pero obviamente, yo no soy de Francia, seguramente, mis tatarabuelos, y mi gente más para atrás, tenían que ver con Haití, porque yo sé que de Francia, no vinieron, porque Haití también, porque es Francia, ni Francia, y ahí sí, hay mucho, mucho, mucho apellido, foráneo, que tú dices, claro, estoy aquí en el Yuma, pues hay muchos apellidos raros, allá en Guantánamo, en el oriente del país, sí, sí, eso es verdad, pero bueno, el chocolate, encontré parentesco, ahora bueno, está en la banda de los haitianos, déjame de qué viene esto ahí, para empezar a conversar de esto, espera un momento. y nos cuidamos mucho, nada, no es tampoco para que se asuste nada, nada de eso, es una talla, un alto normal, ¿entiendes? música, de lo que va a salir de eso, es música, música, y va a salir, va a salir crecimiento, va a salir crecimiento, para chocolate en sí, y para género, urbano, cubano, en general, porque, a la vez que, yo, 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 yo puede entrar a un estudio, con mi hermano, bueno, sí, de ti y chocolate, son primos, ahora sí, ay, dios mío, ya la cosa, se va ya, ya de control, ¿entiendes? sí, sí, eso, eso va, eso va a llevar a otro level, si tú, y tú eres que, a ti te gusta mucho el trap, cuando, cuando, si te montas en un trap, el hecho de que aquí, chocolate, lo están asociando, con una unión musical, bastante interesante, pero, empezó hablando, de ganga, bueno, mira, para ir empezando, más o menos, por el, sí, chocolate, Fernández, si no, no, los abuelos, supuestamente, dicen que, tienen que ver con Haití, y que son de Guantanamo, y eso, bueno, si aquí, no puede tirarle más chocolate, porque es de tus raíces, haitíano, ok, dice aquí, Ana María, que chocolate, para pertenecer a esa banda, tiene que hacer cosas malas, obviamente, en esa banda, me imagino, como en toda la por ahí, hay una iniciación, o hay algo, si en verdad, va a pertenecer, de verdad, pero nada, nada, yo no sé mucho de eso, no creo meterme en eso, pero aquí yo he visto, los chamaquitos, haciendo cosas raras, cuando se van a iniciar en una banda, pero bueno, hay banda, hay banda, no sé exactamente qué rol, confiará chocolate en esa banda, vamos a repartir la merienda, nadie sabe, no sé, choco mala amiga, te queremos, óyeme, nada, bueno, el hecho es, señores, que el choco, estuvo hablando de Coda Black, que es la banda, a la cual va a pertenecer, el choco, o ya pertenece, y obviamente, Coda Black, creo que, de su tiempo, de su generación, es uno, de los mejores talentos, que ha salido, bueno, Coda Black, si tú no escuchas mucho rap, pero escuchas, a Yailin, que anda con Sintinay, Sintinay, que se hizo popular, ya en la comunidad cubana, aparte de sus cosas, en inglés, por cosas como, la que hizo con, Lenner y demás, bueno, tú viste, este hombre, que sale aquí, en esta canción, ese hombre que ves ahí, este hombre que ves aquí, es Coda Black, Coda Black, obviamente, le metió, un par de raquetazos, a, Sintinay, en esta canción, este hombre que ves aquí, es Coda Black, es muy, muy bueno, él, muy bueno, déjame ver donde lo pongo aquí, para que vea su parte, con el rap ahí aquí, él es muy bueno, tú estás mirando, el estilo que él usa, que no le interesa, pronunciar bien las palabras, no le interesa, un peso lirical, tan duro, incluso muchas veces, ni le interesa tanto el flow, aunque lo tenga, mira aquí, que no le interesa tampoco, que se sienta, que está voladísimo, en ese flow, que no hace hincapié en nada, bueno, este, es un estilo que, ha proliferado mucho, a partir de que surgió atrás, en los últimos años, no, con, los exponentes, del sur de los Estados Unidos, dígase Atlanta, dígase Memphis, dígase todos los lugares, para allá abajo, ok, bueno, yo te digo algo, y es que, señores, este hombre que ves ahí, ha estado preso, varias veces, ha estado preso, porque, desde, ser, un agresor, sexual, según, los cargos, que le han imputado, y ha estado preso, por eso, según, también, eh, tener, almas, de pan, 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 para no decir el nombre, por doquier, y ha metido mentiras, que no tengo que decir, tengo, y si la venía, y según, haber hecho, 20 mil cosas, de la cual, el chocolate, todavía no ha hecho, este hombre, tiene talento, pero, podríamos decirle, que es un delincuente, con talento, o un delincuente, famoso, o bueno, un famoso, delincuente, señores, este hombre, hace, algunos, tres años, más o menos, fue partícipe, de un tiroteo, en el cual, él salió, herido, en las afueras, de una fiesta, que hizo, Justin Bieber, por el Super Bowl, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás, ese que ve ahí, fíjate tú, los amigotes, que se está tirando, el chocolate, ok, este hombre, obviamente, ya te dije, ha tirado, y le han tirado, ahora, que tiene en común, este hombre, con chocolate, fíjate, que él es un piolo, confeso, él ha dicho, que le encantan, las mujeres, de piel clara, eso es lo que tiene en común, eso es lo que tiene ella en común, para que quizás, en vez de a la bebecita, y se enamore de ella, porque él ha tenido problemas, y ha tenido que borrar cuentas, de Instagram, completa, y de Twitter, por estar diciendo, de que, no, no, negras no, me gustan la guay, obviamente, él es de origen haitiano, nació aquí, pero su mamá es haitiana, él lo ha dicho, y se ha metido en problemas, y también se ha metido en problemas, porque, en un momento determinado, cuando muere, Nilsson Hussle, Nilsson Hussle, en paz de cáncer, Nilsson, cuando muere Nilsson, este hombre, te voy a poner ahora, déjame, se lo pongo por aquí, mira, cuando muere este hombre, que lo puse hace poquito, este, Nilsson Hussle, tú sabes cómo es la cosa, vivo en los Estados Unidos, pero yo no sé, hablar nada de inglés, este hombre canta, un tema conocido, ver así, riquito, bueno, a menos de lo que me gusten a mí, verá, pues de este, wow, con Roy Rizzi, ya lo sabes, este hombre, este, este hombre, que en paz de cáncer, ahí está con Roddy Rizzi, este hombre, que en paz de cáncer, que bueno, fue muerto, pero cometió, un grave error, en el ambiente, sí, porque el ambiente cubano, no es el ambiente, yuma, este hombre, tuvo un enfrentamiento, vocal, con otro rapero, que no era tan famoso, pero era rapero, y estaba buscando, esa oportunidad de eso, y el tipo le dijo, chivatón, al otro rapero, y por decirle, chivatón, al otro rapero, eso es una ofensa, que te digan, snitch, o algo así, o no, él le dijo, otro son el nombre, de lo que se usan por allá, el hombre, ok, yo soy eso, ok, se fue para el carro, se comió un McDonald's, tranquilo, viró, y, pam, 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 le entraba lazo, a este hombre que viene aquí, y bueno, el padre del cáncer, Nietzsche Hussle, y bueno, cuando muere Nietzsche Hussle, ¿no?, Kodak Blas, este hombre que ves aquí, se metió con la mujer, de Nietzsche, diciendo de que, oye, yo espero por ti, un año, o dos años, llora a tu marido, un par de años, que yo te espero aquí, para estar contigo, que te lo voy a explicar toda, y otra vez la comunidad, le volvió acá al arriba, este hombre, este hombre también se grabó, con un poco de tipo, y una sola jeva, practicándole, mame y chon, a todo por igual, y se grabó en un live de Instagram, o sea, que este tipo es un chocolate cualquiera, pero bueno, con pelotica, porque se le ha metido tiros, y ha tirado tiros, y ha hecho de todo, de todo, o sea, es un tipo un delincuente, lo que, tiene temas, número uno, como este, que te voy a poner, ahora, si, si, mira aquí, contra visco, y offset, de amigos, o sea, tema número uno, y, ha sido, multiplatino, en innumerables, ocasiones, y realmente, a nivel musical, si este hombre, le da, por ayudar, a chocolate, el nivel de posición, de chocolate, va a ser tremendo, imagínate tú, que, nada más y nada menos, este hombre, como se llama el tipo, eh, eh, que 69, es famosísimo, y es viral, le dio, un millón de dólares, a Codan Blas, por este featuring, un millón de dólares, se dice, que le dio, a este hombre, para que este hombre, le tire, en su cara, porque, Codan Blas, le tiró, a, a este hombre, en su cara, bueno, este hombre, es un chocolate cualquiera, pero hombre, obviamente, más connotado, tú viste ya, la cosillita, que le ha hecho, la cosillita, no, hay más, yo aquí por arribita, para no meterme, la jerita entera, hablando de Codan Blas, entiendes, aparte, de todos los negocios, que se mete, y todas las cosas, que le hace, loco, pero bueno, ese, el hombre, que le ha hecho el chocolate, está emocionado, por conocer, en un día, no muy lejano, ya sea en la prisión, porque este hombre, va preso a cada rato, o en la calle, cuando él salga, ahora, si le da por ayuda, el chocolate, realmente, es candela, ojalá, porque está en la banda, le ayude, y el reparto, se vaya más internacional, que nunca, ojalá, ojalá, yo lo quiero, pero, chocolate, bueno, hay una cosa aquí, antes de irme con la otra parte, que quiero decirte, es que este hombre, es realmente un tipo, prominente, el hombre triunfa, con esta canción, que esto fue, este hombre, lo bueno que tiene, el Kodak Blas, y muchos de estos muchachos, que no le hace falta, a la industria, para irse viral, o pegarse, porque simplemente, estos muchachos, la llevan, y sacan un mistake, y chartean, en cualquier lista, con un mistake, sacado por ellos mismos, ahí, valoraban, le ponen, dale, para la calle, y se pegan, porque la llevan en la calle, son dueños de la calle, bueno, imagínate tú, que este tema, que fue una locura, fue el tema, que le valió, irse ya, a virar, por todos los cielos, y contrato, con Atlantis Records, contrato de grabación, con Atlantis Records, y demás, y demás, mira aquí, mira aquí, mira aquí, fuerte, mira, vamos, au, espera, es este, déjame, este está demasiado, está demasiado, si, este mismo fue, sigue, mira, fíjate, en el background, que te voy a poner una, que no me sabía, fíjate en el background, ok, mira, no, ese tipo la lleva, pero viste, el estilo este, que es, el mombo rap, vaya, te lo voy a decir, en español, mombre rap, que es un rap, que no quiere, liriquiar, no quiere pronunciar, no quiere hacer, nada, simplemente quiere, fluir, en un background, diciendo lo que se le ocurra, eh, y obviamente, en este estilo, lo interesante es que, o se usa en otro tune, hasta la mamacita, o un bugele, hasta la mamacita, o simplemente, con una caja esta de ritmo, te meten un par de cosas ahí, y dale, mira, mira, mira como es, mira como es, escucha, tú sabes, la antesala, de qué es esto, escucha el flow, mira aquí, es aquí, fluir y fumar, coño, promo, vaya, te quedaste vacío, gracias por tu gran aporte, a la mocha, por eso me gustan los mochones, porque están activos, y apoyan, ay, pero den like, señores, que estamos quitando bulla, pero den like, bueno, recuerda, mira aquí, esta canción, mira, te das cuenta, bueno, esta canción, es la antesala, de la canción, de la vida, de Cardi B, que se llama, Boda Yellow, échate esta, escucha el background, lo que pasa es, el tema de Cardi B, ya es un tema ya oficial, y fue hecho con toda la de la ley, grabado como va, con un concepto de mezcla, y de materialización diferente, porque iba ya para el mundo, y el de Codan Blah, una cosa que él hizo ahí, una mecánica, pero mira, es el mismo background, mira, y de hecho, el flow es el mismo, es que es el flow, pero mira aquí, para que tú veas, lo que pasa es que, esta lo hace, al estilo neoyorquino, con la percusión, retumbando, y el flow acentuado, como lo rapearía, no sé, la misma Lil King, que es como notorio, vestido de mujer, o esta gente, y él lo hizo al estilo azul, como dice aquí, el mismo promo, mira aquí, es lo mismo, ven aquí, lo que pasa es que, este está arrebatado, hasta la mamacita, que no puede con su alma, y el estilo que él usa, y Cardi B lo hizo a su manera, pero salió de ahí, cojan esa, apúntenla, me pierdo, cuando aparezco la pongo, ay González, que maestro, bendiciones para ti, toda la familia, libertad para todos los presos políticos, bendiciones para ti, toda la familia, libertad para toda Cuba, toda Cuba, libertad, libertad, gracias a Monto, por el Super Chat, gracias, oye, pues, el Super Chat, por cachar, hay ni cachar, señores, un peso aunque sea, estamos entiendo aquí, oye, gracias por el Super Chat, y el Caña se votó, se votó, se votó, bueno, el X, señores, que bueno, este es Codan Blas, del cual chocolate está loquito por conocer, imagínate tú, bueno, aquí hay un problema bien serio, ¿te pongo otro bajito más? Vamos. No me voy a ir con tu Pai Notorio, y esta gente, porque ya, lo tengo cansado con eso, pero bueno, son la gente que yo consumo, son de mi tiempo, me voy a ir con los ahora, señores, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Realmente te pueden ayudar? Sí. ¿Te pueden, eh, carapultar? Sí. ¿Te pueden acertar en la banda? Sí. Chocolate parece un haitiano. Normal. Está grande, negro, igual, yo voy para allá y soy, bueno, de hecho, yo soy también de la defensa haitiana, el Amour es haitiano. Yo soy seguro que son de francés, tienen que ser haitianos obligados. ¿Ok? Ahora bien, Chocolate, esta gente, no son de jugar, esto no es musical, mira, te voy a poner el ejemplo de Chamaquito, mira, por ejemplo, señores, Draqueo de Ruler, señores, uno de los ambientales americanos, más ambientales que he visto en mi vida, este hombre, cayó preso por tumulto, riña, tiro y cosas, no le comprueban nada, sale, pero yo no sé en qué complejo se metió Draqueo que le cantó lío al barrio más malo de California, se paró en un tema y dijo, todos ustedes son chivatones, así, señores, eso es una sentencia de muerte, para ti y para los que están al lado tuyo, o sea, para tu banda, si hay un loco de lo que está en la banda de chocolate, le da para meterse en problema, chocolate automáticamente, es objetivo militar de cualquiera, porque esta gente funciona así, por ahí pasan todos los días, vaya, se me va la pelota del niño y hasta me la recogen y me dicen, toma montro, en su inglés, tú sabes, porque yo no soy objetivo militar de ellos, yo soy un puro y no me meten nada en el cráneo, normal, pero cuando tú andas con una gente que tiene problemas con ellos, o tú te metes en problemas con ellos, usted tiene que andar 24-7 con tu gente y cuidado, con tu mostrar un location en una historia que estamos en cachita café, toma tu café, no, te caes en el mismo y te acabas, muy linda la música, muy linda todo, pero un lío, ok, es un lío, es un lío, es un lío, un lío, un lío, un lío, un lío, un lío, bueno, terminó que se le colaron un camerino como 50 gente, y él andaba con gente, él andaba como con 10, como entrero, como entrero Roy, pero, se metieron en el territorio que no era y le caeron 50, 50 contra 20, terminó como, apuñalado por el cuello, drakeo de ruler, este hombre que canta esto, pongo, nada más un tig, nada más porque saca pistola aquí y me toma la directa, mira, ese mismo, esa capítulo y cosas ahí, vamos a seguir, John Dolph, te lo pongo porque este yo lo consumo bastante, incluso más que drakeo, en paz del cáncer, señores, John Dolph, también estaba, tú sabes, que pertenecía a sus cositas y se metió en candela con otro rapero que parecía inofensivo, pero también estaba en sus cosas, lo velaron solo saliendo de una dulcería de comprarle dulce de un mercado, de comprarle un par de dulce a la abuela, oye este tipo que tenía esta abuela, comprarle dulce a la abuela con 20.000 enemigos atrás, lo velaron solito, se paró un Mercedes porque la verdad esos tipos andan montados bien, se paró un Mercedes blanco al lado de él, pan, 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 se acabó, este hombre, mira, 100 shots, escucha el talento ese tipo, escucha la voz ese tipo, se lo echaron, prematuramente murió, voy a seguir, y también, todos están en cositas raras, ok, voy a seguir, me falta más gente, para qué te voy a poner más gente, no, ah, ah, mira, mira, por ejemplo, este, este, eh, Kim Bon, Kim Bon lo mataron hasta por allá, por la 30, por allá, mira aquí, mira, mira el talento este, su mecánica, bueno, este hombre, hace tres años, también, jovencito, pan, 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 entran en guerra, tú no te puedes salir, ese es el problema de esto, están en pan el cráneo, pero andan en guerra, no es tú contra mí, no, no es son, un barrio, contra otro barrio, una banda contra otra banda, piénsalo bien monstruo, si no es la que puede triunfar en la música, pero un lío, ven a ver, tú viste cantando, tenemos talento, en paz, descanse, en paz, descanse, jovencito, en paz, descanse, te pongo otro más, bueno, este, este, este falleció, el día de su cumpleaños, que te lo puse, hace un ratico, hace un par de días, julio, 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 mira, qué talento, mira, ya, en paz, el cáncer, diez y pico añito, y están buscando el otro rapero, que era enemigo de él, que dicen que, que está sospechoso, ¿por qué? porque, hay que re entre banda, y ya, tú tienes que estar todo el tiempo, mira, a cuatro ojos, ¿entiendes? porque esa gente, si tú no te metes con ellos, normal, pero si tú eres objetivo militar, misericordia, es un lío, pero bueno, de eso está hablando el chocolate, de que está ahora mismo, eh, con los haitianos, señores, eh, los haitianos realmente, en Miami, tienen su, su mecánica, y funcionan, bien, bien fuerte, para abajo, a tal punto, que, en su momento, no voy a decir nombres, de todos los personajes, porque son tipos que están vivos todavía, unos presos, otros en la calle, pero son los jefes más grandes, que tienen las bandas haitianas, allá en Miami, que sí dominan, mucha parte de la calle de Miami, tanto así, que por ejemplo, Lil Wayne, Lil Wayne, este hombre que te pongo aquí, déjame ver dónde está Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, ahí dónde está Lil Wayne, viejo, lo tenía por aquí, Lil Wayne, Lil Wayne, este hombre, abuela, go DJ, go DJ, go DJ, go DJ, say this, say go DJ, adama DJ, ay Dios mío, vivo en los Estados Unidos, pero yo no sé hablar nada, de inglés, ya lo dije ya, también estaba, en una banda, y bueno, él le dijo chivatón a otro, y el tipo salió, ok, salió, se echó un bandón, viró y pan, lo mató él, el acto, bueno, señores, Lil Wayne tuvo olvido, con la banda haitiana allá abajo, con el más pesado, de los pesados, porque ellos controlan allá abajo, y ellos le brindaban mucha seguridad, a Lil Wayne allá abajo, pero en una, sí, porque es verdad que te ayudan musicalmente, hasta el punto que mire el cuento este, la banda de los duros, de allá abajo, de los haitianos, tenían a un artista, Lil Wayne pegado, a la mamacita, pero Lil Wayne también, no sabes, es un loco también, no le importa nada, también te dan su cosa, tenían lo suyo, aunque ella allá abajo, tenía sus vínculos, y tenía su, como que su, como que su producción, con la banda haitiana, bueno, ¿qué te dice a ti que, el hombre, no, 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 no me han llamado todavía, no, me han dicho nada, déjame, déjame llamar, déjame llamarlo, un momento, señores, estamos aquí, espérate, y, no, 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 Venga todavía, no ponen el teléfono todavía, mira, escucha, 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 mire, todavía no lo coge, yo lo hago más tarde, ok, cálmate, ok, lo estoy llamando cuando lo coge, ya, yo le llamo ahorita, no te preocupes, ok, yo le mandé un mensaje ya, ok, ya se lo mandé, pero nada, nada, no te preocupes, yo voy a estar atento, hasta que salte, ok, Ok, yo, papi, yo le mandé un mensaje, eso es penal, un juez, ok, papi, porque, why didn't you not ask to get on partito mañana, para que tú veas, no se lo pregunte ayer, no te preocupes, ellos van a avisar, te preocupes, pero si no dijeron nada que no hay, pero tranquilo, ellos van a avisar, Ya, pero, papi, yo lo estoy llamando, ya, tranquilo, no te preocupes, bueno, ya, señor, señores, bueno, los, 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 los de la banda haitiana, cogen a Lee Wayne y le dicen, monstruo, tiene que grabar con este artista, un artista haitiano, que ha rapeado y eso, Lee Wayne, dice, ok, la macabra, porque realmente, Lee Wayne, le debía favores, de protección, de cosas, de mecánica, tú sabes cómo son grandes, y Lee Wayne le dijo, que no, porque su artista estaba flojo, porque esa gente, exiliaron a Lee Wayne, de allá de, de Miami y eso, y Lee Wayne tuvo problemas con esa gente feo, porque esa gente es verdad, que se apoyan a su artista, o sea, le dieron a Lee Wayne pegado, Lee Wayne, tiene que grabar aquí con esa artista, Lee Wayne lo escuchó, y Lee Wayne no cree en nadie, no, 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 yo no grabo en nada, porque está mal, no me gusta esa artista, está flojo, y hubo problemas serios por eso, pues Lee Wayne nunca grabó, y tuvo que meterse 50 Cent en el medio, no, fue un lío, tuvo que bajar 50 Cent y mediar con esa gente, si le esperan a compadre, vamos a ver cómo pagamos, un rapero famoso, o dos, rapero famoso, tuvieron que hablar con esa gente, para ver de qué forma, Lee Wayne pagaba los favores, aunque no grababa con el tipo, porque esas gente estaban para chuparse en el aire a Lee Wayne, o sea, que son gente realmente peligrosa, y conectaba uno de los jefes grandes, afuera, era más peligroso aún todavía, porque dice que eran muy violentos, eran dos amigos, uno era violento, el otro era más suave, el violento está preso, el otro está más suave en la calle todavía, pero son gente que son bien peligrosa, bueno, chocolate, suelten lo tuyo, y nada, en tiempo de pato está bien, ya, pero lo que vemos no ha cambiado nada, y bueno, ya que estamos hablando de ese estilo, ese estilo que yo te digo que es el mobile rap, ha traído mucha controversia, porque por ejemplo, personas como George Clinton, el pionero del funk, este hombre que ve aquí, este hombre, el pionero del funk, uno de ellos, ¿no? George Clinton apoya al mobile rap, y también personas como esta, que era un master cast, tú sabes, atención, New York, también apoya al mobile rap, diciendo que es una evolución, que es lo que hay ahora, y es la verdad, es lo que le decían, Micha, la gente de ahora se divierten, no con talento, ah, que talento tienen, no, se divierten en él, con lo que está, que es lo que ellos entienden, y estos muchachos, ya tuviste ya como rapean, aparece que están, se lo de ellos, y bueno, este hombre viejo, pero lo entiende, dice que, pero por ejemplo, personas como, Eminem, que en esta canción, le dijo a, a este muchacho que le tiró, de que, simplemente, él parecía un tipo de mobile rap, que no rapeaba, que era, que era casi mudo, aquí, de Entreverde, que no estaba de acuerdo, con el mobile rap, y esa onda así, de sur, pero bueno, igual la respeta, pero no estaba de acuerdo, y otra gente, como J. Cole, que es chamaco joven, también la ha sacado para atrás, J. Cole es este, pero bueno, este tipo rapea, tampoco le caiga a Mombu Rap, pero bueno, igualmente, es un estilo que hay que respetar, y está ahora mismo, matando la liga, como le da su gana, todo el mundo lo hace, bueno, Chocolate, suerte ahí, ojalá que, que el reparto, se haga internacional, en tus manos, con su repa, ligada con trap, y nada, para adelante el carro, pero, juégala, no te metes en lío, y ponte sabroso, porque te estás metiendo, en un mundo, que no se juega, incluso, siendo famoso, la calle, te pone a prueba, y es un lío, bastante, peligroso, bueno, señores, estamos aquí, como quiero por ti, gracias por estar aquí, si te da la gana, deja tu like, para seguir eso, gracias, somos más de 100, llegando a los 200, eso que estamos perdidos, realmente somos, la para, entre esta dobería, somos los animales, los salvajes, los criminales, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, y bueno, nada, mi gente, ya que estamos hablando, de Ray, de May, de May, de May, de May, de May, con la bla, uniendo todas las cosas, que él ha hecho, también por su gente, se puede decir, que ha donado, millones, de dólares, como es que dice, para su gente, con la bla, si, a ver, hay que hablar de lo bueno, con la bla, está, construyendo, escuelas, en Haití, con la bla, dona, a círculos infantiles, para su gente, con la bla, dona dinero, hasta policías, que han tenido problemas, que si son de su raza, de su mecánica, también le dona, con la bla, ha hecho, muchas, 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 muchas labores, humanitarias, también, también, no, espérate, espérate, tampoco vamos a ir tamerquinos, si, si, este hombre, ha hecho, muchas, muchas cosas humanitarias, ok, si, 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 hay que decir, también lo bueno, tanto allá en Haití, como para los haitianos que están ahí en Miami, ha donado mucho, mucho dinero, no hemos tenido 10 mil dólares para esto, que compra, eh, 100 mil lápices, pone cuela, que no sé, por esa parte, también hay que decirlo, pero, no podemos ser mezquinos, ok, pero bueno, ya saben lo que es, un delincuente famoso, un famoso delincuente, o un artista famoso que es delincuente, o un delincuente con un artista famoso, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya,